Al pie de tu ventanita Tengo un puñal escondido Al pie de tu ventanita Tengo un puñal escondido Para clavarte en el pecho Si no te casas conmigo Para clavarte en el pecho Si no te casas conmigo Con cariño Para mi esposa Aireka y Uperenka Asomate a tu ventana Si quiera por un momento Quiero darte un beso volado Ya que no puedo abrazarte Asomate a tu ventana Si quiera por un momento Quiero darte un beso volado Ya que no puedo abrazarte Aireka y Uperenka Aireka y Uperenka Aireka y Uperenka Andamos a Guacina Celosa De pura celosa te vas de ca Como la xalona te vas de ca Andamos a Guacina Celosa Ah, la voz de guacina celosa, de pura celosa te va a secar Como la chalona te va a secar